Asturias Si te gusta bailar esta jota Ven conmigo mocina a bailar Que cantando y bailando nosotros Esta jota se hará popular Desde que te he visto bailar amor mío Desde que te he visto bailar yo te quiero Desde que te he visto bailar yo te soy El amor más bien que puedas tener a partir de hoy Asturias tierra de mi alma Asturias mi gran pasión Si lejos de ti yo estoy chiribiribí Te llevo siempre en el corazón Si lejos de ti yo estoy chiribiribí Te llevo siempre en el corazón Si te gusta bailar esta jota Ven conmigo mocina a bailar Que cantando y bailando nosotros Esta jota se hará popular Desde que te he visto bailar amor mío Desde que te he visto bailar yo te quiero Desde que te he visto bailar yo te soy El amor más bien que puedas tener a partir de hoy